Que rabia prueben, somos su compa los de la P y aquí andamos grabando desde Rancho Rios saludos a mi compa Paco en las cámaras y a mochar este corrito que suena mas o menos así me preparara de ley hice amistad contra la ley con cantelial fue con la que echan bien para durar me la rifé supe lidiar por tal de proceder lacras por ahí también cobré tocó amarrar dos tres por ahí también supe ganarme lo que iba a gastarme y con mi sangre darme a querer mis amistades y mis carnales gente que vale y que me hace valer adiós a compa Ibi y así se habla los de la transparencia oh ojo que todo a piso por ahí como no le batallé por el camino me tropecé, me paré y de adhesivo estoy de pie, nunca rodillo y en el deber como he vendido kilos y hay que jalar los que hacen ruido también brindar y escuchar mis corridos yo se tomar, no me descuido y no hay que hablar por nada van conmigo aquí andamos para lo que estamos te doy la mano salud de amistad pero cuidado, si te hay un fallo también soy gallo dado en culiacán